¡Vamos! este es el anillo 30 será pata verde, será pata azul línea mm apuesto que enfoca, tomenos la gallina el video que ustedes acabaron de ver fue cuando yo decidí salirme de tiktok hace mucho me salí porque no aguanté tanta ignorancia ahora yo tengo un sistema de ver tiktok le bajo el volumen y comienzo a pasar si veo que creo que puede ser interesante le subo el volumen al celular si porque tiktok es una aplicación que si usted la sabe aprovechar es antiestrés porque ahí usted puede encontrar de todo como el video que hice con rudy ahí tienen hasta la cura de los peos la cura del estreñimiento cuánta gente sabe a dios mío porque ese es el problema ahora con las redes sociales que todo el mundo quiere demostrar que sabe que se la saben toda de toda a toda principalmente los galleritos estrella hay esos galleritos estrella hay como ponderan sus gallos no y un reto y una cosa a quien quieren engañar lo vuelvo y lo voy a repetir hasta el día de mi partida hacia los carmelitas de san luna los gallos ganan entablan pierden y algunos se van a mandar no importa que sea hijo de la papujita no importa que sea perellón no importa la sangre del criador que tiene si porque este es el único país del mundo que los gallos tienen sangre humana este tiene sangre perellón que grande usted fue don rafael que le transmitió su sangre a los gallos que si fueran así fueran empresarios porque déjenme decirle que no porque sea mi familia no me gusta decir ni el mejor el mejor fue uno de los mejores empresarios de la república dominicana si nos podemos mencionar empresarios son muchos pero muy pocos galleros del estirpe de don rafael perellón que fue tan buen gallero porque sabía invertir donde estaban los gallos buenos como siempre le digo y los gallos de don rafael oiga los últimos dos padrotes contaron 20 mil dólares y los gallos de don rafael lo único que hicieron fue ganar a entablar perder y algunos se mandaron pero ahora hay un grupo de sabios en esta nueva generación que tienen lo que yo he catalogado los gallos invencibles los robocos los terminaron los arnos suazaneguer dios mío esos gallos antes del minuto pero no es aquí nada más usted se va para Perú y ahí está el fenómeno ay dios mío pues no yo voy a seguir en esto no voy a usar placa no voy a usar pedigrí porque ya eso viene siendo una blasfemia para mí hablar de pedigrí hablar de placa cuántas mentiras han hablado hay gallos que no mueren que duran 20 años produciendo hijos y nietos y bisnietos y ese padrote pero diablo coño yo veo los criadores norteamericanos Johnny Jumper por ejemplo para poner un ejemplo Manolo Torres en México Rancho Las Trojas y yo no veo esos señores hablando de un padrote estrella ni de una gallina estrella no ¿cómo castan ellos? cogen una gallina cogen un gallo un pollo lo que sea y le ponen 10 gallinas y tienen así 20 30 50 100 200 castaderos igual que Manolo otro Manolo otro que está haciendo él que amarra 10 gallos en el patio y le suelta 100 gallinas se supone que esa gallina se va a parear con el gallo que le gusta y después a ver los resultados oye y en este país todavía la gente está hablando de este gallo vale un millón de pesos vale un millón de pesos este gallo ah porque tú lo dices vale un millón de pesos pregúntame a mí que tuve los hijos y las hijas de ese gallo a ver si es verdad que vale un millón de pesos no pero no dicen pregúntale a Román el que sé yo yo sé de dos gallos que don Rafael dio 20 mil dólares que si valen la pena que es el lobo y el el negro de doña Zayda esos si valían los 20 mil dólares que don Rafael dio pero los hijos los nietos los vinietos no hicieron más nada que ganar perder entablar y algunos se mandaron no como lo quiere poner la gente pues si fuera así don Rafael hubiera salido todos los años gallero del año busquen los galleros del año ahí va a Prica Prica está para gallero del año por segunda vez busquen a B a Prica hablando de un padrote estrella o de una gallina estrella no usted no lo va a oír porque eso se hace para vender gallos ese famoso padrote estrella pero ustedes son tan incautos que yo los oigo no gallo bueno es el 3018 y tú le dices muéstrame un video de los hijos del 3018 muéstrame un video de ese gallo en la valla no lo tienen porque lo que hacen es repetir lo que el otro dice pero para tú hablar de un gallo bueno tú tienes que mostrar a los hijos combatiendo y no como dice el muchacho rodeado de alambre de púa con coge café y coge papa peleando no en un coliseo con aire acondicionado ¿por qué coliseo con aire acondicionado? que mucha gente no lo entiende porque se supone que allí la jugada es limpia se supone que allí no hay trampa no hay trampa entre paréntesis es la jugada más limpia se supone no es porque tú lo echaste en el coliseo y ya por echarlo en el coliseo vas a hacer lo mejor oiga se lo voy a decir de todo corazón los gallos más malos que yo he visto en los últimos cinco años combatiendo son los gallos de los coliseos yo me he enfrentado con gallos aquí en Rancho Arriba y en Ocoa que le dan mil patas en bravura y corte a esos gallos ¿por qué? porque se ha cualquierizado el burro encadillado el cometierra oiga usted oye las trabas por ejemplo de Deisibao la Deisibao a mí me daría vergüenza ir al coliseo de Santiago Miguel Román contra el burro encadillado pero bendito sea Dios y cuál es la gracia de ganarle al burro encadillado o al cometierra yo antes iba Miguel Román y Alexi Castro Miguel Román Mondié Miguel Román la rumba Miguel Román Juan Fernández oye ya la cosa era la cosa era diferente pero tú te enfrentas Miguel Román y el cometierra y viene el cometierra y me gana hoy donde queda mi honor por los suelos por suerte que no puedo decir el orgullo porque el orgullo es el peor sustituto de la inteligencia pero señores por ahí viene a Tuntaki 2024 2 de marzo 2024 a Tuntaki prepárense para que vean los romanois compitiendo en la cordillera de los Andes Géva atero hrúdjum fókala ¡Géva atero!